Repetimos que ha mejorado levantando su línea nacional, falta el puntillazo final, falta la asistencia, va nacional, la pelota Camilo Candio, va con coraje, remata, entró Candio, tiró, gol, gol, gol de nacional, fue Candio, fue Zavala, cuando no Zavala, Zavala, colgado, Zavala, colgado, y los 4 o 5 mil uruguayos, llegando al próximo, hacia 5 o 6 minutos, que adelantó su línea hacia el equipo uruguayo, y Zavala, que recién tiró de 26 metros, Zavala, tiradora más cercano, y anota el tanto del empate, empató nacional, Zavala, la gran ficha, de la última temporada, temporada y media, contemporizó bien Candio, subió pidiendo Zavala, enganchado, rebota, y el propio Zavala, con una impronta genial, hace este gol exquisito, empató nacional, Porto Alegre, empató nacional, Beira Río, gol, hace Zavala, colgado, Zavala, balo de contra, colgado. Genio y figura, Diego Zavala, Didi, jugando en Brasilia, en Porto Alegre, un jugadón, se acaba de mandar el número 22, nacional, había repuntado, después de una media hora de sufrimiento, donde el Inter, parecía que lo pasaba por arriba, que le convertía el segundo gol, que le llegaba el tercero en cualquier momento, y Zavala, es una maniobra excepcional, una doble pareja, un verdadero golazo, de Diego Zavala, para empatar un partido que estaba durísimo, un resultado trascendental, está cosechando el equipo tricolor. Hábitat pasivo, la vida más fácil. Bueno, hay tiempo, seis minutos más, Aguil que va a tomar Montier, se adelanta Montier, se viene Nacional, se viene, está buscando el empate en Beira Río, vino el Aguil, entra en barrio, hay que no llega, no llega, y despeja violentamente la pelota, Pati está replegado, cuando va a Nacional el ataque, puede venir el tanto, levanta la pelota y está, ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional! Entró violentamente Noguera, el argentino, el argentino, otra vez, y esto ya no es casualidad, colgado el argentino, colgado, la verdad es que no merecía ganar, esta palia expresión del Inter, había dominado media hora, después Nacional, en Paloma, el argentino, en forma espectacular, como aquellas palomas, del palameño Valdez, viene del centro, saltó muy malo, el futbolista habitado, espléndido Noguera, está bien, está bien, el paloma, colgado en el cielo, colgado de las gotas de la lluvia, en Porto Alegre, empató Noguera, un puntazo por ahora, un punto viejo, habrá chequear, por ahora Nacional, por ahora están empatando los abogos. Fabián Noguera, el de los goles importantes, el de los goles agónicos, en el último suspiro, al igual que en el Gran Parque Central contra el DIM, ahora convierte en el último momento, en el último suspiro de la noche, Nacional había cambiado radicalmente su postura, en el segundo tiempo, el Inter no fue más que el conjunto tricolor, que había coqueteado con el gol, en más de una oportunidad, un verdadero golazo en palomita de Noguera, el centro lo mandó Polenta Noguera, facturó, un empate que tiene una enorme valía, un punto que vale oro, en su aspiración de clasificar. Habitab, hacemos la vida más fácil.